En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. Luego de las sanciones impuestas este lunes por Estados Unidos para la industria del oro en Nicaragua, la empresa canadiense Calibre Minning, que opera en el país desde 2009, mediante un comunicado anunció que ya se puso en contacto con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Calibre está revisando proactivamente las recientes sanciones y se ha puesto en contacto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para garantizar el pleno cumplimiento de estas disposiciones, reza el comunicado de la empresa minera. Con 88 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, los diputados del Parlamento de Nicaragua aceptaron la renuncia de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Iliana Pérez, luego que envió una supuesta carta al Parlamento en la que solicitó su renuncia por motivos de salud. El pasado 22 de octubre, en el sitio web del Parlamento, apareció la carta de renuncia de la magistrada, misma que fue firmada con fecha del 21 de octubre, tras ocho años de haber sido nombrada. Los diputados del Parlamento remitieron a la Comisión Especial de Carácter Constitucional la iniciativa de ley denominada Ley Especial para la Vigencia de las Cédulas de Identidad Vencidas a fin de ejercer el derecho al voto en las elecciones municipales del 6 de noviembre de 2022 e incorporación y activación de los y las ciudadanas edulados al padrón electoral. Entre los diputados que integran la comisión se encuentran María Auxiliadora Martínez Corrales, Jenny Martínez, Edwin Castro, Mario Asencio y Walmart Gutiérrez. Estos legisladores se encargarán de la revisión, estudio, consulta, informe y dictamen de la ley. El ministro de Hacienda y Crédito Público de la dictadura, el sancionado Iván Acosta, presentó este martes 25 de octubre ante el Parlamento el proyecto de Presupuesto General de la República 2023, introducido el pasado 14 de octubre. Según la propuesta, la proyección del Presupuesto General de Ingreso 2023 asciende a 109.989.5 millones de Córdobas, lo que es mayor en un 20% respecto al presupuesto aprobado en 2022, siendo su principal fuente los ingresos tributarios, con un incremento de 19.9%. Y en el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió el martes a Rusia que no use arma nuclear en la guerra con Ucrania y dijo que tal escalada sería un grave error. Biden dijo el martes, no estoy garantizando que sea una operación de bandera falsa todavía. No lo sabemos. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias, Guillermo, por tu resumen. Rishi Sunak se ha convertido en el sucesor de Liz Truss, allá la primera ministra británica, que duró 44 días en el cargo. Ella sustituyó a Boris Johnson, que tuvo que dejar esa posición después de que escándalos relacionados con su gestión, entre ellos el más razonado de todos, que hizo fiesta alegremente mientras la pandemia del coronavirus estaba afectando fuertemente al Reino Unido. Entonces, se ha decidido que Rishi Sunak sea el nuevo primer ministro de Gran Bretaña. Oiga, es de origen hindú. Es el primer, valga redundancia, el primer primer ministro que no es blanco. En la historia de Gran Bretaña no ha habido, hasta ahora, un primer ministro que sea de otro tipo de origen, más que el blanco. Y en este caso, Rishi Sunak es quien se inscribe en la historia con ocupar el cargo por primera vez. Es multimillonario, así como lo escuchan, multimillonario. Y asumió el cargo en una fecha que para los hindúes es muy importante. Le dicen el Diwali, que es el festival hindú que se celebra del triunfo del bien sobre el mal. Es tanto su pecunio que su fortuna supera con creces los millones que le calcularon o le han calculado a la fallecida reina Isabel. ¿Quieren saber cuánto es? Escuchen cómo lo informan acá en France 24. Rishi Sunak se convirtió en primer ministro del Reino Unido el mismo día en el que los creyentes del hinduismo festejan el Diwali. El festival más importante de la India en el que se celebra el triunfo del bien sobre el mal. La comunidad hindú en Londres celebró con orgullo la llegada de Sunak al número 10 de Downing Street. Estamos absolutamente emocionados porque obviamente él es uno de nosotros. Y lo que es aún más sorprendente de que se convierta en primer ministro es que sucede hoy, en el Diwali, que es un día de agüero favorable para nosotros. Creo que es un momento histórico y de mucho orgullo para la comunidad india británica. Con suerte, inspirará a la generación más joven, personas de todos los orígenes étnicos que puedan trabajar duro y aspirar al cargo más alto. Y es que además de ser el primer premier no blanco de Reino Unido, también es el más joven en 200 años en ocupar el cargo y será el inclino más adinerado de Downing Street. Él y su esposa están entre las mil personas más ricas del país, según el diario The Sunland Times. Ese es un hecho sin precedente, que además recoge todo el avance de lo que fue ese Reino Unido como colonia. Pero a pesar de que tiene ascendencia india, pues no es cualquier persona. Digamos que Richie Sunak es una persona multimillonaria, como usted lo decía, tiene 42 años, pero además es el primer ministro más rico que va a tomar ese cargo. De hecho, tiene el doble de la riqueza que podía tener la reina Isabel. Actualmente el patrimonio del primer ministro está en 823 millones de dólares, mientras que el de la reina Isabel estaba en 394 millones de dólares. La llegada al poder del ex banquero multimillonario de origen indio también ha causado revuelo, pues gobernará un país que colonizó India, gran parte de África y muchos países más. Sin embargo, algunos opinan que es más importante la efectividad de las políticas que implemente el nuevo premier británico que su origen étnico o creencias religiosas. ¿Qué les parece? 823 millones de dólares. Y su esposa, Ashata Murthy, hija de alguien que en la India han bautizado como el Bill Gates Hindu. Tiene cantidad de plata. Eso garantiza que no va a llegar a robar, por lo menos. O por lo menos no le hace tanto falta la plata como para meterse a asuntos de corrupción a la ahora primer ministro de Gran Bretaña, Richie Sunak. Vamos a ver cómo le va, porque la situación no es nada fácil desde el punto de vista económico allá en la India. Vamos a Nicaragua. Nicaragua, se aceptó la renuncia de Iliana Pérez. 88 de los 91 serviles que están a disposición de Ortega, ahí en la asamblea porcina, votaron aceptando esa renuncia, entre comillas, por motivos de salud también, entre comillas. Entonces, ahora queda la pregunta, o salta la pregunta. ¿Van a sustituirla con el nombramiento de alguien nuevo? Que, lógicamente, tiene que responder directamente a las voluntades, a los caprichos, a los berrinches y todo lo que desee, hace cínica. Parece ser que los conjueces, o un conjuez, podría ser quien ocupe el cargo para, para mientras, baja un poco el nivel de incertidumbre, de zozobra, de rumores y miedos que hay en la Corte Suprema de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Los conjueces son ocho. Fueron nombrados por, o fueron establecidos por ley, y son llamados a integrar corte cuando hay una recusación, hay una acusación penal en contra de un juez y no puede involucrarse, o esté implicado de manera directa o indirecta. Entonces, llaman a un conjuez para que el que esté implicado se mueva, o el que está acusado por una cuestión criminal también no conozca del mismo caso por el que lo están señalando. Esos son los conjueces. Pareciera ser, pareciera ser hasta ahora, que lo que están buscando es cómo sea un conjuez, o una conjuez, quien ocupe el cargo de Iliana Pérez para no generar más ruido que el que se ha hecho, porque nadie, nadie en el Frente Sandinista, en esa mafia, se ha creído el cuento de que es por motivos de salud. Después de que fue al chipote, estuvo un par de días, le pegaron una sacudida fuerte, la emocionaron, y apareció enferma con currutaca el fin de semana pasado. Entonces, parece ser que se van a decantar por ese lado para evitar que haya más miedos y más terror, porque ya con esta acción, la dictadura, los dictadores del Carmen, han enviado un mensaje también a su base, a su servidumbre. Con lo de Roberto Larios, que nadie pensó que iba a caer tras las rejas por motivos que todavía no están muy claros, pero vamos, un zapón de ese tamaño, no se imaginaba uno que podía caer tras las rejas, y ahora con el tema de Iliana Pérez, obligada prácticamente a renunciar del cargo. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa más adelante. Hay un nuevo estudio de la prestigiosa revista científica The Lancet, que señala cuántas muertes ocultaron las dictaduras de Ortega y Murillo y de Nicolás Maduro. El estudio relacionado con excesos de muertes por COVID demuestra cómo estos criminales en el poder juegan con las cifras a su gusto y antojo. Dice el dato, Mientras Daniel Ortega reportó 223 muertos por coronavirus a lo largo de 2020 y 2021, en Nicaragua se registraron 33.400 muertes, más de lo que habitualmente marcan las estadísticas, es decir, una cifra 150 veces mayor a la reconocida por Ortega y Murillo. En números fríos, Daniel Ortega y la patibularia ocultaron las muertes de 33.177 personas en Nicaragua por coronavirus. Van a decir, pero si eso ya lo sabíamos, que te lo diga una revista científica de prestigio como The Lancet, que lo que hace es ratificar y darle crédito a lo que los medios de comunicación, los, primero los médicos independientes, aquel comité multidisciplinario que trabajó muy, pero muy fervorosamente tratando de darle información clara, recomendaciones, orientación a la población, y que le daba seguimiento al observatorio también COVID-19, era otra de las instancias, lo que hace The Lancet es ratificar, escuche bien de nuevo el dato, Ortega y Murillo ordenaron que se dijera que solamente murieron en Nicaragua entre el 2020 y el 2021, ¿cuánto? 233 personas. Dice The Lancet que en ese periodo se registraron 33.400 muertes más de lo que habitualmente marcan las estadísticas. ¿Qué significa esto? A ver, espérate una cosa. ¿Cuánta gente se murió por dengue? ¿Cuánta gente se murió por diarrea? ¿Cuánta gente se murió de un paro cardíaco? ¿Cuánta gente se murió por problemas en el hígado? Entonces, en la cifra total, dice The Lancet, espérate, tenemos 33.400 muertes más de lo que habitualmente marcan las estadísticas en lo general, lo cual quiere decir que esas personas murieron por coronavirus. ¿Cuántas fueron? 33.177 en la dictadura, ocultas por la dictadura de Nicaragua. En el caso de la dictadura de Nicolás Maduro, allá en Venezuela, reportó entre el 2020 y el 2021, este no fue tan, este no fue tan, 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 diría yo, tan rebasado en cifras que nadie puede creer. Este fue un poquito más, más real, ¿no? Reportó 5.430 muertes. No fue tan descarado con las cifras. Claro, si las comparas con el 223 de Ortega, es un montón más, pero, dice The Lancet, la en realidad, las personas que murieron por coronavirus en Venezuela fueron 164.000, es decir, 30 veces más que lo que reportó el sistema de salud al servicio del deforme dictador venezolano Nicolás Maduro. vean ustedes cómo manipulan estos criminales las cifras a su gusto y antojo, a su conveniencia, pero siempre la ciencia que es exacta en ese sentido. Dice, a contagiarse a los nicaragüenses a las calles con 5.000 actividades cada fin de semana haciendo caso omiso a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud o de la OPS. Pues este estudio dice la verdad sobre qué fue lo que ocurrió en Nicaragua en relación al COVID-19. Saludamos a Fran Leal, nuestro amigo Fran. Saludo Fran. Bendiciones mi hermano y saludos. Dice, tiene 27 meses Fran de ser miembro de la comunidad de cafeteros y cafeteras. Le manda saludos también. Saludos, dice Añadejil. Fran. Si usted está residiendo en la Florida, escuche bien, si usted está residiendo en la Florida y está decidiendo por un plan Medicare, entonces signa, signa Medicare es su opción. ¿Cómo puede hacerlo? Llame a la dupleta, a la dupleta IESCAS, a Patricia y Carla, las hermanas IESCAS están ahí para asesorarle y que usted tenga los mejores beneficios en relación a su seguro médico. Miren, si está por cumplir 65 años y está pensando en cambiar el plan médico que tiene, llame a Patricia y Carla IESCAS. Los planes Medicare con Medicaid podrán brindarle hasta 2,100 dólares, escuche, 2,100 dólares en beneficios de comida saludable y artículos sin recetas. Además, 3,000 dólares anuales para beneficios dentales de una red abierta de dentistas. Llame hoy a Patricia y Carla IESCAS, a Carla o Patricia IESCAS, ellas están ahí para que usted tenga la mejor orientación. Ahora que se va a abrir el espacio para revisar el tema del seguro médico, entonces no pierda la oportunidad de ser asesorado o asesorada en el tema del seguro médico por las mejores. La dupleta de las hermanas Patricia y Carla IESCAS. Bien, en otros temas, a 12 días de que se lleve en Nicaragua a cabo el zainete municipal, increíble, los serviles de Ortega en la asamblea porcina decidieron presentar una reforma denominada Ley Especial para la Vigencia de las Cédulas de Identidad vencidas a fin de ejercer el derecho al voto en las elecciones municipales del 6 de noviembre e incorporar, eso dice la iniciativa de ley, y todos sabemos que es una farsa, que en elecciones no hay, hay votaciones y hay una simulación y además de eso decidieron también que la gente puede incorporarse y activarse en el padrón electoral. Dice la iniciativa de los embusteros las cédulas se considerarán vigentes únicamente oigan bien si ya está vencida si ya está vencida su cédula solamente para el 6 de noviembre para que usted vaya es la la intención que tienen ayer me decía alguien mira puedes confundir a la gente con eso de decirle que no es necesario que vaya a votar si es que nadie va a ver nadie con tres dedos de frente con cuatro dedos para darle un poquito más de espacio en la frente va a salir de su casa a participar en esa farsa no es ni siquiera necesario decirle a la gente no salga porque la gente no va a salir ya sabe que eso no es de ninguna manera algo que signifique que represente participar y menos decidir yo no he hecho ni campaña aquí decirle a la gente que tiene su casa el 6 de noviembre porque es obvio y sobre todo en las municipales y las nacionales el año pasado cuando Ortega decidió exhibirse ante el mundo porque lo que quedó fue claro de que la gente no lo respalda en más del 80% menos en las municipales sobre todo cuando uno ve que si Ortega quiere quitar a los que son electos por la población llega a mano militar y lo saca patada y lo acusa de cualquier cosa ¿qué sentido tiene eso? ninguno pero entonces dice se considerarán vigentes las cédulas dice para el 6 de noviembre nada más y después dice en el artículo 3 en la propuesta de reforma dice en las próximas elecciones municipales que se realizarán en el año 2022 y en las elecciones regionales que se realizarán en el 2024 se permitirá que cualquier persona que estando en la lista de ciudadanos y ciudadanas cedulados de una junta receptora de votos y no se encuentre en el padrón electoral de la respectiva junta receptora de votos pueda solicitar a esa junta receptora de votos su inclusión al padrón electoral presentando su cédula de identidad la junta receptora de votos lo registrará de inmediato sin dar más trámites permitiéndole al ciudadano o ciudadana ejercer el derecho a votar ¿qué significa eso? bueno yo voy a la 10 de junio y de la 10 de junio me voy a la Colombia de la Colombia me voy al Dorado y entonces digo que tengo derecho a votar ya está y me voy a 50 a juntar a la receptora de votos yo mismo es que eso no importa el dedo manchado en Nicaragua en los zainetes nos garantiza que hay una vigilancia y una transparencia por el amor de Dios alguien puede creer eso hay que ser demasiado bondadoso o demasiado inocente para creer que un dedo manchado garantiza que hay un proceso libre que hay un proceso transparente por el amor de Dios urnas abiertas emitió un comunicado sobre esta decisión dice la gente de urnas abiertas que son estrategias desesperadas ante la abstención que el pueblo de Nicaragua va a mostrar una vez más porque la abstención viene creciendo creciendo y creciendo en Nicaragua no hay porque no hay credibilidad Ortega como hace y deshace la gente ha perdido completamente la confianza en cualquier cosa que suene a Zainete aquí está lo que dice urnas abiertas vean ustedes resaltado esta medida demuestra la desesperación de la diputación de las diputaciones andinistas y colaboracionistas por disimular el abstencionismo que se prevé para las elecciones municipales del próximo 6 de noviembre en 2021 urnas abiertas registró una participación de apenas el 18.5% y un elevado nivel de abstencionismo del 81.5% durante esos comicios más abajo dice el documento de urnas abiertas déjenme un paso de espacio para sin embargo la posible aprobación de esta ley denota que los las medidas ejecutadas por el poder electoral son insuficientes para la ciudadanía los ingresos que recibe el consejo supremo electoral por renovación o reposición de cédula que se maneja de forma discrecional sin rendir cuentas de acuerdo a uno de los últimos estudios realizados por el IEP y recuerden que son 300 Córdobas por cada por cada documento de identidad que se elabora pónganme la otra página para leer el último el último par estas iniciativas de ley y prórroga de cédulas de identidad vencida las hemos visto en los últimos ocho años desde el 2014 desde el 2014 van prorrogando y la renuevan otra vez y le dan vigencia y otra vez entonces dice en donde el frente sandinista y el consejo electoral a través de la asamblea da carta abierta para que los partidos políticos reciban votos de los ciudadanos que posean cédulas vencidas una vez más amparándose en la constitución política justifican este acto con los artículos 2 y 178 los cuales tampoco son suficientes para dar credibilidad a los próximos comicios a realizarse modificando nuevamente en un mismo artículo en un mismo año perdón artículos ya referidos a la ley electoral aprobada en el pasado mayo es decir ante lo inminente que es que la gente no va a participar pues entonces a los que tienen la cédula vencida los andan ahora carriando como ganado para que vayan y participen pero no solamente eso de nuevo si vos llegas a 20 juntas de sectores de voto y decís yo tengo derecho a votar aquí nadie te cuestione voy a decir también apuntámelo nada más y que vote fíjense ustedes es parte de una estrategia desesperada y eso coincidimos plenamente con urnas abiertas porque ellos están clarísimos de que el pueblo nicaragüense en su mayoría no va a salir de su casa y si va a salir de su casa ese día va a ser para a lo mejor dar una vuelta esparcirse por otro lado y darle la espalda a este a esta ópera bufa montada por la dictadura que se llaman elecciones municipales por el amor de dios recuerde que el doctor alfonso oviedo reyes alfonso oviedo reyes y su equipo de american immigration bureau están ahí esperando que usted marque el teléfono 305 613 6409 ahí está en pantalla el teléfono y ahí está el correo también oviedo13 arroba gmail punto com son un equipo que encuentra soluciones donde los demás no encuentran el doctor oviedo reyes tiene 40 años y más de experiencia y por tanto conoce los tejes y manejes del sistema legal migratorio de eeuu y ocupa las herramientas que le da la ley para pelear su caso en la corte de migración en la corte estatal la corte federal y hasta la corte suprema de justicia si el equipo del doctor alfonso oviedo reyes american immigration bureau no encuentra una solución una salida a su caso nadie podrá resolvérselo así que le invitamos a que sea con el doctor alfonso viedo o reyes que reyes que decida usted tratar de solventar su situación migratoria la prensa publicó hoy unos datos que son realmente impactantes sobre el tema del oro y el golpe que le dio estados unidos a la dictadura y particularmente a la familia dictadora en el poder sobre este lucrativo negocio vean los datos que publica la prensa en base a lo que dice el banco central de la dictadura las exportaciones del oro vean ustedes esta gráfica en el 2007 allá abajo a la izquierda perdón en la primera gráfica de arriba pero en la parte inferior donde dice 2007 se exportaban 61 millones de dólares nada más en oro para el año 2017 2018 y eso implicaba exactamente en el 2007 se exportaban 61 millones 300 mil dólares por la venta de 91 onzas 91 mil onzas perdón 91 mil onzas de oro en el 2018 de 61 millones se había saltado a 370 2018 2018 370 y en el 2018 se vendían 291 mil onzas de oro desde el 2018 hasta el 2021 vean ustedes como hay una curva vertiginosa hacia arriba e imparable hasta llegar a 867 7.6 millones por la venta de 511 mil onzas de oro eso es el crecimiento del 2007 hasta el 2021 pero es realmente llamativo lo que ocurre después del 2018 ¿qué pasa? en ese año se impusieron sanciones a Venezuela de parte de los Estados Unidos y comenzó entonces la lavandería a través de Nicaragua eso es lo que demuestra la gráfica que ustedes acaban de ver destino de las exportaciones del oro vean el gráfico presentado por la prensa de nuevo en base a cifras de la dictadura en el banco central de la dictadura vean destino de las exportaciones 96.2% hasta septiembre hasta agosto de este año son para que lleguen a Estados Unidos 4 por a ver 3 3,4% para Suiza y los Emiratos Árabes 0.4% vean ustedes lo que significa el tema de las exportaciones y esta es información del banco central de la dictadura no es invento del migaliano ni de ninguno de los opositores no, 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 no son datos del banco central de la dictadura 96% del oro viene para los Estados Unidos de acuerdo a datos hasta agosto de este año si señor las exportaciones totales de Nicaragua son estas de acuerdo a los datos oficiales de la dictadura vean ustedes las exportaciones totales de Nicaragua vean ustedes quién es el o cuál es el país de más destino de las exportaciones ahí está con datos de la dictadura hasta septiembre esto Estados Unidos 1421 millones seguido por El Salvador con 297 Costa Rica con 148 y ahí ustedes van para abajo por ninguna parte aparece ni China ni Rusia ni Irán todavía aparece Taiwán ahí 38.93 todavía aparece Taiwán qué les parece el dato y esta otra gráfica es la que tiene que ver con las exportaciones de oro a Estados Unidos nada más que en dinero vamos a ver hasta agosto de este año las exportaciones de Estados Unidos significaban en oro 620 puntos 25 millones de dólares es por eso y después ustedes ven qué cosa no y ustedes ven después cuáles son los productos que también son de gran importancia para exportar y que se exportan acá en Estados Unidos café carne cigarros frijoles queso y van para abajo azúcar langosta pescado pero el oro se ubica en el primer rubro 600.25 millones ey señores señores que 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 creen que la dictadura no está dolida con esto los datos son claros y son contundentes realmente la cifra no es que me pegaste el fajazo y no me dolió no es eso no es eso realmente hay hay un hay un severo y certero golpe de la dictadura de Estados Unidos hacia el negocio lucrativo de la dictadura ya hoy apareció una empresa minera de Canadá la empresa minera de Canadá Calibre Mining dijo sin que nadie le preguntara que se está informando que se está informando con lo que de esta sanción de Estados Unidos hacia la dirección general de minas vean ustedes lo que dice Calibre Mining es una empresa canadiense que opera en Nevada y Nicaragua desde 2009 y está analizando el reciente anuncio del departamento del tesoro de los Estados Unidos emitido el 24 de octubre del 2022 el anuncio del tesoro de los Estados Unidos se puede encontrar aquí ahí lo están señalando relativo a las sanciones impuestas a la dirección de minas de Nicaragua Calibre está revisando de manera proactiva las sanciones recientes y se ha comunicado con el departamento del tesoro de los Estados Unidos para garantizar el pleno cumplimiento de estas disposiciones Calibre reafirma su compromiso de seguir cumpliendo con todas las leyes y restricciones internacionales pertinentes entonces no crean que la cosa está pasando como que de noche no crean que la cosa está pasando como que de noche hay ruido y bastante hay ruido y bastante sobre esto que ha ocurrido a inicios de la semana tres golpes tres golpes en uno 500 serviles de la dictadura y sus familiares desvisados el golpe a quienes transan con oro a través de la dirección general de minas la ampliación y aquí viene una parte que yo creo que es importantísima pero quiero antes de decirlo esto el tercer golpe es el de Lenín Serna que es el tenebroso torturador y criminal de la seguridad del estado de los años 80 que también fue sancionado esta gráfica que viene a continuación lo ligo con la decisión del presidente Biden de dejar en manos y a disposición del secretario del tesoro del secretario del comercio de los Estados Unidos y del secretario Blinken otros sectores porque eso es lo que dice la decisión del presidente de los Estados Unidos otros sectores de la economía que también estén en la línea de apoyar la dictadura y que pueden ser sancionados a qué me refiero en mayo de este año sin que nadie dijera nada en la embajada de los Estados Unidos en Managua se publicó esta gráfica Estados Unidos importa cerca del 80% del oro producido en Nicaragua el oro es uno de los principales productos de exportación en términos de valor totalizando 942 millones en el 2021 y los ingresos por su exportación han crecido más del 150% desde 2017 entonces en aquel momento fue como los estadounidenses le dicen a la dictadura lo que pesa el oro en términos de transacciones en términos de ingresos en términos reales de plata y peso aquella publicación pareció como una como una nada más como un recordatorio de lo que significaba el oro estamos en octubre y la sanción es brutal directa en contra de las finanzas de la dictadura que se estaba lucrando alegremente con con el tema de los acuíferos acuíferos del oro y que es lo que uno puede concluir viendo lo hecho hoy cuando el presidente Biden le dice a sus tres funcionarios secretario del tesoro secretario de comercio y secretario de estado ustedes tienen facultades para disponer quienes son los otros sancionados esos otros sectores ojo porque ha habido otra gráfica relacionadas con la carne ha habido otras gráficas relacionadas con el oro digo con el café o sea perdónenme pero si allá en mayo nos pareció que esta publicación era como solamente un recordatorio del peso que tenía el oro porque no podemos creer que los otros sectores que aparecieron en gráficas tiene gráficas a disposición al menos una de ellas para recordarles a la gente quien no puede decir que aquel recordatorio sobre la carne o sobre el café o sobre el petróleo no sería el que sigue en ese amplio margen que le ha dado Biden a sus tres funcionarios de decidir cuáles otros sectores de la economía cuáles otras personas ligadas al comercio de Nicaragua que exportan o importan productos de Estados Unidos o viceversa podrían ser las que siguen en la lista porque aquí no va a haber como en los años 80 y según se puede observar un embargo económico porque eso sería catastrófico para el país pero parece ser que somos nicaragüenses todos y sabemos lo que es expulgar frijoles vas sacando ahí la basurita que si hay un gorgojo lo dejas limpio vas seleccionando pareciera que la señal es esa en la medida que parte del gran capital de los grandes capitales de Nicaragua se desentienden y se hacen los locos y guardan silencio y hasta defienden a la dictadura en algún momento como César Zamora por ejemplo que es un alegre y desvergonzado defensor de los dictadores del Carmen entonces por ahí puede venir ese ese ustedes vean ustedes escojan me lo traen aquí y yo doy check allá en mayo nadie se imaginaba que el golpe contra el oro venía de la manera en la que se ha planteado a partir de esta semana porque no pensar entonces en que la otra gráfica de los otros sectores petróleo carne café también podrían tener como resultado que más adelante les escojan para ser sancionado me parece a mí que está dentro de lo posible no está dentro de lo posible qué fue lo que pasó hace poco diga pónganme lo que tenga en pantalla vamos el de las exportaciones en términos generales sí podría ser que por ejemplo de este gráfico que ustedes van a ver que esto fue hace 15 días máximo atrás que de repente apareció otra de esas publicaciones de la embajada americana le están recordando el peso que tiene este sector o las exportaciones de Estados Unidos en general acá está la gráfica que hablaba en términos generales para que se piense en cuánto pesa cada uno y fue lo que dijimos el otro día a manera de burlir con un tanto de sorna pero es que es real Estados Unidos entre julio entre enero y julio y el 2022 en exportaciones totales sumaban 3.200 millones en importaciones 1.500 la Unión Europea 400 millones en exportaciones y en importaciones 180 y vean ustedes abajo uno de los salvadores de la dictadura entre comillas salvadores exportaciones a China 30 millones versus 3.200 de Estados Unidos y versus 400 de la Unión Europea y importaciones le vende más China a Nicaragua que lo que le compra China a Nicaragua y por tanto uno puede deducir por dónde puede ir la jugada en relación a estos temas pónganme la otra que tenga por ahí pónganmela esto fue en marzo vamos a ver la doña Dickel a toda máquina como acostumbra hacerlo buscando los datos que voy soltando porque para hablar en base a hechos en base a cifras en base a lo que se puede probar miren ustedes balance comercial Nicaragua y es lo mismo más o menos relacionado con las compras y ventas hacia Estados Unidos lo que significaba en aquel momento Taiwán y lo que significa Rusia y lo que significa China déficit excedente déficit excedente ustedes ven los datos ahí para que vayan viendo más o menos que en la medida que se va cerrando o se va a ir cerrando la oportunidad de venderle a Estados Unidos con precios preferenciales o con cuotas particulares el riesgo es mayor panorámica del comercio entre Estados Unidos y Nicaragua crecimiento de las exportaciones entre el 2021 y 2021 exportaciones subieron a 4.651 millones en el 2021 ¿cuántos estaban en el en el 2000? 2.103 entonces se han duplicado y un poco más las exportaciones un asunto de 20 años son datos que son importantes que los tengamos a la vista porque demuestran el peso que tiene Estados Unidos en la relación con Nicaragua y esto es exportaciones de Nicaragua al mundo en el 2020 ven ustedes 3.560 millones a Estados Unidos Centroamérica 794 México 440 a la Unión Europea 355 millones a Taiwán 144 en ese momento Canadá 93 China la salvadora de la dictadura 19 millones y Rusia la otra salvadora de la dictadura 12 millones son datos duros todos estos datos han salido de estadísticas reales de cifras que la misma dictadura maneja y es por eso y es por eso que además que la embajada de Estados Unidos se basa en lo que es la dictadura y ellos también tienen como datos para reflejar esa relación comercial y el peso que tienen ellos en las finanzas nicaragüenses ojo ojo senutrio ojo coprófago ojo fanático la cosa no pinta bien porque de nuevo si hace unos meses en mayo nos publicaron esto del oro y bueno era como un recordatorio cuánto venden oro Nicaragua Estados Unidos tanto cuánto significa eso el porcentaje de crecimiento tanto por ciento uno lo miró así como recordatorio nada más hoy no fue un recordatorio nada más era lo que iba a perder el régimen dictatorial por seguir en su deriva autoritaria en su sistema despótico de no respetar absolutamente nada para que vean pues cómo anda la cosa es un golpe duro sí señor que lo es eddy a 803 lo próximo va a ser la carne y el café eso también sería devastador dice vamos a ver vamos a ver vamos a ver por dónde va la cosa pero nadie puede decir que ese fajazo aunque no le vean las lágrimas en los ojos todavía no le dolió nadie nadie se les acaba de dar en carambola el golpe a Ortega y a Maduro porque Ortega de nuevo desde el 2018 y ahí está el dato ustedes ven la curva vertiginosa desde el 2018 cuando sancionan a Venezuela Ortega le dice a Maduro tranquilo mira mandame un avión con la cantidad de oro que tengas y eso es lo que ha dicho el doctor Carlos Sánchez Bersaline cuando habla de la mafia transnacional que ocupa el poder que legaliza lo que hace a través de el gobierno a través de las estructuras del estado porque le dice Ortega seguramente o le dijo no sé cantidad de veces a Maduro mandame un avión cargado de oro lo que tengas en Nicaragua nadie más que nuestros peones de confianza van a saber que va a llegar un avión a las 2 de la mañana procedente de Venezuela nadie en aeropuerto tiene por qué enterarse que ese avión está llegando y qué es lo que trae descárguelo póngalo bajo bajo buen recuerdo y ese oro lo vamos a exportar como que si nosotros lo estamos produciendo esa es la estrategia de lavado de oro que ha mencionado el investigador el periodista investigador de gran prestigio Douglas Farah porque el estado le sirve a la mafia y no hay nadie que cuestione a esa mafia por la manera en la que actúa es como que alguien le pregunte de nuevo y le pongo el ejemplo para que lo que les quede más claro es como que alguien le pregunte Laureano Ortega que qué hizo con los 500 mil dólares que Dante Mossi le regaló a él supuestamente para los damnificados del huracán Julia alguien en el estado va a preguntarle Laureano qué pasó con los 500 mil dólares nadie porque se trata de una mafia por eso es que cuando dice la convención de Palermo que es la que dice el doctor Sánchez Berzadín hay que aplicarles no solamente no hay que acusarlos nada más ante la corte penal internacional por crímenes de lesa humanidad hay que aplicarles y acusarles por la convención de Palermo que es la que persigue el crimen organizado transnacional por crímenes como los que les estoy contando en esa estructura mafiosa que utiliza el estado para lavar dinero para lavar oro para lavar armas para para lo que ustedes piensen y consideren eso es frente a lo que estamos cuando ese gráfico se mira que va 360 millones 300 y de repente vamos hasta arriba 800 y pico en asunto de 3-4 años este vean 2017 2018 2018 370 millones 2019 497 2020 665 2021 867 y en onzas 2018 291 mil a 511 mil en el año 2021 el doble y más casi el doble casi el doble entre el 2018 y el 2021 casi el doble en cantidad de onzas vendidas de donde salió tanto oro vayan a preguntarle aquí viene vayan a preguntarle a los que están o los que forman parte de la cámara minera que van a responder que van a responder que de repente en Nicaragua se descubrieron una cantidad de minas que son canteras inacabables de oro puro oro 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 por todas partes eso es lo que te van a decir porque unos son cómplices de la dictadura y otros son un grupo de empresarios temerosos que no se quieren meter en problemas y no van a decir nunca la verdad sobre lo que pasa pero de que el golpe ha sido certero eso no queda la menor duda si señor y cierro con lo que ha pasado con el caso almagro pablo abrao se acuerdan que paul abrao fue electo para que ocupara el cargo de secretario general de la de la comisión interamericana de derechos humanos para el año 2020 pero quien se puso en medio luis almagro pues entonces abrao decidió que él no iba a quedarse de brazos cruzados y pidió que la oea revisara el dato gracias a isidro romeo zapata que nos mandó sin estrellas ok gracias a nuestro amigo que siempre está ahí con nosotros isidro entonces abrao se quejó un tribunal de la oea falló en contra de almagro oigan lo que dice el tribunal administrativo de la oea falló contra el secretario general del organismo luis almagro por daños morales personales y profesionales a paulo abrao elegido por un nuevo mandato en la comisión interamericana de derechos humanos el abogado brasileño fue impedido de ejercer sus funciones por veto de almagro en el 2020 entonces almagro había dicho que abrao tenía 61 denuncias y que para el puesto de secretario ejecutivo de la cdh se requiere idoneidad personal moral y profesional el 21 de octubre al tribunal administrativo de la oea emitió su fallo respecto al caso y consideró los argumentos del recurrente y del recurrido en su fallo el tribunal consideró declarar con lugar la petición de abrao de solicitar una indemnización por los daños morales personales y profesionales en su contra así la secretaría general de la oea deberá pagar al recurrente es decir a paulo abrao en calidad en calidad de indemnización el equivalente a 12 meses de salario un año cuando el 28 de agosto del 2020 el uruguayo Almagro arguyó el veto citó casos contra abrao indicando conflicto de intereses tratos diferenciales y retrocesos graves en la transparencia de los procesos entre ellos también señalaba acoso sexual entonces Almagro afirmó que paulo abrao no tenía moral de continuar en el puesto debido a las decenas de denuncias que nunca pudo probar según el tribunal administrativo fíjense ustedes Almagro que en menos de dos meses recibe otro revés porque está siendo investigado por lo mismo escuchen bien escuchen bien Almagro que dice que abrao verdad estaba en un serio conflicto de interés que tenía tratos diferenciales y retrocesos graves en la transparencia de los procesos además de señalamientos de acoso sexual pues Almagro ha andado jalando muy alegremente con una subordinada verdad violando el código de ética de la OEA como es la vida no señalando a paulo abrao de inmoral y de tener 61 denuncias en su contra y resulta que el mismo Almagro que señalaba abrao ahora es investigado por andar alegremente en una relación amorosa con una subordinada de la organización de estados americanos ganó el caso abrao no puede ser restituido en su cargo solamente va a recibir la indemnización pero queda demostrado que el secretario general de la OEA lo que hizo fue truncar la posibilidad de que paulo abrado se mantuviera como secretario general de la CIDH en aquel momento vamos a la pausa comercial antes quiero recordarles que nacatamalnika nacatamalnika.com quiere comer usted 100% nicaragüense marque entonces el 786-488-5553 y ahí estará en la puerta de su casa su pedido pida lo que quiera de bocado nicaragüense que le quitan el antojo que usted tenga los nacatamales para las purísimas que se celebran acá en Estados Unidos y que se celebran en Canadá hagan su pedido ya para que el cargamento de nacatamales pequeños grandes o medianos le llegue con tiempo y usted se luzca en su purísima con el sabor delicioso de los nacatamales de esta esta empresa de origen nicaragüense que nos recuerda a todos con el sabor de nuestra tierra en nuestro paladar lo rico que es aunque sea estar de largo de nuestro país lo rico que es comerse algo bien algo bien nica bien nica nacatamal nica 786 488 55 53 vamos a la pausa cuántos me gusta hemos alcanzado el segundo llamado dice segundo llamado segundo segundo conteo segundo conteo de me gusta cuántos me gusta hemos alcanzado 970 nos seguimos quedando bajo en el ritmo bajo en el ritmo nos queda todavía la entrevista con con javier meléndez que es sociólogo y director de expediente abierto podrá ortega capear las sanciones que le impiden seguir transando oro con eeuu vamos a ver cuál va a ser su respuesta dale me gusta café con vos y alcancemos 1500 y más para que lo celebremos juntos al finalizar nuestro programa pausa y ya regresamos los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos no hay más tiempo liberación para todos los presos políticos cada día que pasa la salud de los presos políticos se deteriora más libertad ya hola amigos soy Aida Carrion de Dina Carrion Foundation estamos promoviendo la gala por sexto año consecutivo a beneficio de los niños huérfanos de femicidio en Nicaragua Circus Vintage Gala en la ciudad de Miami no se lo pierdan estará alegrísimo estamos también promocionando la rifa anual de 5 dólares la acción más 10 tarjetas de regalo el segundo premio ganarán 500 dólares llámenos al 954 549 8367 los esperamos hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café